Pone mi vida a paria, la sombra de tu estrojo Y derrota la calidad con sus gastos sombró Que nunca llegue la hora del olor Que nunca llegue la desilusión Que nunca suene el último latín De nuestro aventurero corazón Que nada empañe tu cielo pagano Que mi alma riegue flores en tu altar Y de las notas de ese amor profundo Sean el mejor licor para olvidar Que nunca suene el último latín Que nunca suene el último latín Y que las gotas de ese amor profundo Sean el mejor licor para olvidar Que nunca suene el último latín ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.